Buenas, humildes. Esto es un nuevo episodio de Mi familia vive en Alaska. En este caso vivimos en una montaña. Os voy a explicar nuestro tipo de vida, humildes, ¿vale? Seguidme. Mira, humildes, estoy haciendo madera, ¿vale? Humildes, necesito madera para construir una barraca, ¿vale? Estamos aquí despejando el camino, ¿vale? En la naturaleza, tío. Hemos cazado cinco siervos ya, ¿vale? Aquí es nuestra chabola, ¿vale, humildes? Estaba comiendo una piña, ¿vale? Me hais pillado. Comiendo una piña, ¿sabes? Sale así, ¿sabes? La chabola. Esta es mi chabola, ¿vale, humildes? Me la he construido en una roca, ¿vale? He estado con el cuchillo, ¿vale, humildes? Dos semanas, ¿vale? Y he descargado todo esto, ¿vale, humildes? Esto es mi refugio y el de mi familia, ¿sabes? Aquí voy a hacer una hoguera para que cuando tengamos frío, ¿vale? Esto va a herder y nos vamos a poder calentar. Aquí tenemos peces que ahora está seco el río, pero aquí próximamente cazaremos peces, salmones, cazaremos de todo. Por aquí hay osos, tenemos que estar atentos porque hay muchos osos, humildes, ¿vale? Me habéis pillado aquí de jardinería, ¿vale? Estoy... Tengo que construir un... Un cortejo redondo, ¿vale? Para los animales, ¿vale? Y qué mejor idea que estos palos que nos da la naturaleza, ¿vale, humildes? Mi familia vive en Alaska. Termino, ¿eh, humildes? Mira, tengo una viga ya, ¿vale? Tengo una viga hasta mi casa. Tengo cinco metros de altura, ¿vale? ¿Vale? Estoy aquí haciendo vigas. ¿Vale? Esto es muy buena madera, ¿vale, humildes? Y a lo mejor, lo sabía. Con esto voy a construir mi casa. Mi familia va a estar protegida de las tempestades. Estoy humildes. Mi familia vive en Alaska. Próximamente. Ya está.